Bien, hasta ahora observando el video, aquí nos hizo falta multiplicar un medio por coseno doble de teta, que eso nos daba coseno doble de teta sobre 2, luego sacamos a un medio, y como la integral del coseno doble de teta es un medio seno doble de teta, este 2 que teníamos acá, lo multiplicamos con este 2 y nos quedaría 4. Entonces hasta ahorita no hemos hecho nada más que esta pequeña corrección que se nos pasó aquí al principio. Bien, entonces una vez teniendo esto, lo que nos falta es saber que teta vale arcoseno de x sobre r y hasta acá, seno de teta vale x sobre r y coseno de teta, entonces para nosotros coseno de teta, colocamos aquí coseno de teta, es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente de este triángulo es la raíz de r cuadrada menos x al cuadrado sobre la hipotenusa que es r. Por lo tanto, si ya tenemos esto, es como si tuviéramos aquí en nuestra integral como 2r cuadrada, vamos a colocar acá, 2r cuadrada arcoseno de x sobre r más un cuarto, en este caso sería un cuarto, por 2, un medio seno de teta, que ya dijimos que teta es x sobre r, colocamos acá x sobre r por el coseno de teta, en este caso el coseno de teta aquí es r cuadrada menos x al cuadrado y todo esto sobre r, de esta manera. Ahora sí nosotros podemos utilizar ya los límites de integración inferior y superior para poder saber cuánto equivale el área que estamos buscando. Aquí quedaría como 2r cuadrada y hacemos entonces aquí el cambio, por ejemplo, primero empezamos con el límite superior y luego le vamos a restar el límite inferior. Entonces aquí nos quedaría para el primero arcoseno, arcoseno de x, donde va x vamos a colocar el valor de r, entonces r sobre r, esto nos daría 1, aquí más un medio de r sobre r por r al cuadrado menos r al cuadrado sobre r, de esta manera. Y luego le vamos a restar acá lo siguiente, sería arcoseno de 0 sobre r menos un medio, menos un medio de 0 sobre r, y aquí pondríamos r cuadrada menos 0 sobre r, de esta manera. Bien, a simple vista lo que podemos observar de esta parte es que este 0 al tenerlo arriba, multiplicando por todo esto prácticamente nos haría 0 a todo esto. Aquí tenemos arcoseno de 0 sobre r, es como sacar el arcoseno de 0, y el arcoseno de 0 sigue siendo 0, entonces aquí también lo podemos omitir. Simplemente nos interesa esta parte de acá. Entonces, si observamos r al cuadrado menos r al cuadrado, esto es 0, 0 sobre r, esto es 0, entonces todo esto que está multiplicado también, esto nos daría 0. Entonces lo único que nos quedaría sería 2r cuadrada del arcoseno de 1, pero el arcoseno de 1 son 90 grados. Ahora, pasándolo esto a radianes, esto es igual a pi medios. Entonces nosotros podemos observar que este 2 con este 2 se van, por lo tanto el área sería pi por radio al cuadrado, que es justamente lo que se quería demostrar. Entonces aquí el área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces ponemos aquí justamente lo que se quería demostrar. Y justo tenemos ya el resultado.